El hombre fue hallado muerto con heridas de bala y ahora la policía investiga los hechos. El hombre, cuya identidad aún se desconoce, fue hallado cerca del cruce entre Dalrida Drive y Carol Lane ayer por la mañana. Hasta el momento la policía no tiene pistas sobre el motivo del crimen o sobre algún sospechoso.